¡Aquí está la sopa de los señores! ¿O de qué tono? ¿Qué pasa con la sopa? No sé lo que me digo. Es que mi madre, desde luego... ¿Qué pasa, Meche? Pues nada, como no tenemos tiempo, pues he mandado al niño a que compraste un sobre de esas de sopa de las de la gallina blanca esa. ¡Ah! No se preocupe, Herminia, hombre, que esas sopas se alimentan igual que las otras. Que lo leí el otro día en la hoja el lunes. Pruébala y a ver cómo le gusta, hombre. No me van a gustar. Y otra cosa te digo, Antonia, que no quiero que me gusten. Yo me he criado con los guisos de toda la vida y eso es lo que le he dado de comer a los míos. Y no me da la gana de que me guste la sopa de sopa.